El nuevo Mazda CX-60 2022 representa lo mejor de la compañía y está llamado a convertirse en una nueva referencia gracias a todo lo que la marca ha ido incorporando a su ADN a lo largo de sus 100 años de historia. El lanzamiento de este nuevo modelo supone para Mazda un paso importante hacia su objetivo de descarbonizar por completo su gama de aquí a 2050. En los próximos años continuará adoptando tecnologías de electrificación en una amplia gama de nuevos productos. En 2023 Mazda tiene previsto lanzar un nuevo modelo de mayor tamaño que el Mazda CX-60 con tres filas de asientos. En total, en los próximos tres años, Mazda introducirá cinco nuevos productos electrificados con su arquitectura multisolución. Más allá de 2025, la marca lanzará una nueva arquitectura escalable para EV Skyactiv, una avanzada tecnología que permitirá a Mazda construir modelos eléctricos para todos los segmentos empleando una plataforma común. El nuevo CX-60 cuenta con un diseño extraordinario tanto en el exterior como en el interior. Acabados con la mejor tradición japonesa, tecnologías avanzadas orientadas al ser humano y una gama de motorizaciones de última generación. Explota el concepto japonés del MA, el cual representa la sosegada y majestuosa belleza del espacio vacío y que encaja a la perfección con la solidez de una arquitectura típicamente SUV. El nuevo Mazda CX-60 está pensado para conductores exigentes, un SUV concebido para quienes buscan algo más porque han aprendido a valorar la calidad y disfrutar de una emocionante dinámica de conducción. Está disponible en cuatro variantes, PRIME, LINE, EXCLUSIVE LINE, HOMURA y TAKUMI, el más equipado que veis en las imágenes. El diseño interior, elegante y con excelentes calidades es inconfundiblemente Mazda con guiños a la estética japonesa. Por ejemplo, juega con conceptos como el KAICHO, que es la mezcla de distintos materiales y texturas para generar un punto de irregularidad, combinando madera de arce, el cuero napa, refinados tejidos japoneses y detalles cromados. También está presente el MUSUBU, o el arte de anudar y conectar, que ha servido de inspiración para los detalles de las costuras del panel del salpicadero. El tratamiento de las molduras en madera de arce se inspira en el ACHO, otro concepto estético japonés que explota la asimetría y la irregularidad intencionada. Los tejidos empleados tienen distintas fibras y patrones que responden a los cambios en la iluminación. Se ha empleado también una técnica japonesa de costura llamada KAKENUI, que produce costuras colgantes y deja espacios entre los tejidos de los guarnecidos, que permiten entrever el material que hay debajo. Cuenta con sistema de infoentretenimiento con pantalla de 12,3 pulgadas, compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. Mazda ha replanteado y refinado sus tecnologías orientadas al ser humano, para perfeccionar la experiencia de conducción Jinba y Tai y atender, más que nunca, a las necesidades individuales de cada conductor. El innovador sistema de personalización del conductor de Mazda reconoce al conductor y ajusta automáticamente el entorno en función de sus características físicas y sus preferencias personales, posición del asiento, volante, retrovisores, pantalla G-Adapt Display e incluso la configuración del sistema de sonido y la climatización. La arquitectura escalable multisolución Skyactiv del nuevo Mazda CX-60 incorpora importantes mejoras que redondean el comportamiento dinámico. Por ejemplo, y en línea con el planteamiento centrado en el ser humano de Mazda, la rigidez de la carrocería ayuda a que el conductor perciba la respuesta del vehículo de forma inmediata sin retardo. Los asientos ayudan a los ocupantes a mantener el equilibrio de forma natural mientras el coche se mueve. La suspensión contribuye a estabilizar el aplomo del vehículo con la intervención adicional del Kinematic Posture Control, un sistema de control del aplomo exclusivo de Mazda. El Mazda CX-60 se presenta con un motor e-Skyactiv-Z. Es el primero de una serie de modelos híbridos enchufables que la marca introducirá en Europa. Su motorización combina un motor de gasolina 2.5 litros Skyactiv-G de cuatro cilindros e inyección directa con un motor eléctrico de 100 kW, una batería de alta capacidad de 17,8 kWh y 355 voltios y una transmisión automática de 8 velocidades totalmente nueva. La suma de un motor de gasolina y otro eléctrico hace posible un desarrollo de potencia total de 327 CV, 241 kW y una poderosa entrega de par de hasta 500 Nm, lo que convierte al Mazda CX-60 Feb en el modelo de producción en serie más potente de la historia de la compañía. Sus prestaciones son impresionantes, con una aceleración de 0 a 100 en apenas 5,8 segundos. Pero, además, sus credenciales medioambientales son extraordinarias. El consumo de combustible WLTP en ciclo combinado es de tan solo 1,5 litros a los 100. Las emisiones de CO2 WLTP en ciclo combinado se han rebajado hasta los 33 gramos kilómetro. El motor eléctrico Skyactiv del Mazda CX-60 ofrece una autonomía de 63 km mientras el vehículo circule a menos de 100 km por hora. La batería se carga por completo desde vacío en 4 horas con un cargador de corriente alterna normal compatible con la red eléctrica de 220 voltios. La batería de alta tensión se ha situado entre el eje delantero y el trasero en una posición lo más rebajada posible dentro de la carrocería, lo que el centro de gravedad resulta especialmente bajo. Esta característica, combinada con un sistema de tracción integral permanente con transferencia de par entre ejes, proporciona a este modelo una extraordinaria maniobrabilidad a la altura de los mejores del segmento premium. El nuevo Mazda CX-60 cuenta con un completo equipamiento de tecnologías de seguridad iActivSense avanzadas de asistencia al conductor para unas prestaciones de seguridad activa excepcionales. El nuevo Mazda CX-60 2022 parte de un precio aproximado en España de unos 50.268 euros. ...